Pero, tú eres atrevida Ahora sé mucho, pero no tienes salida Ahora demuestrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento hoy Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere